¡No! Dígalo conmigo en su hogar. ¡Calle 7, Ecuador! Sale Kelvin, sale Suriel. Este es un trabajo en postas. Los chicos tienen que dar la mano a Alejandra que hace su papel y también a Sara Medina. Tiene que pasar por la escalera, luego por la soga que hay colgada. En ese momento es donde la habilidad y el equilibrio juegan un papel importantísimo. Ya lo hace Sara, agarra ventaja, se complica el asunto para Alejandra. Quien se trastabillea, se cae, se cambia de posición. Vuelve a ganar ventaja el equipo amarillo. Sale Suriel Cualcacela, toca la campanada, vuelve a hacerlo inmediatamente. Ahí está Miguel Ángel Cartaya direccionando a su equipo. Mientras tanto, este no ha sido el día de Alejandra. ¿Será que aún persiste la lesión? ¿O será que, como dice Mayra Jaime, no están concentrados los chicos y este es producto de que no estén haciendo las cosas de la mejor manera? 1-1. Estamos entrando en el primer minuto. Sin embargo, la ventaja del equipo amarillo es bastante grande por la del equipo rojo. De seguir así esta situación, ya sabremos de dónde sale el nuevo amenazado. Y será, obviamente, del equipo rojo. Pero cualquier cosa puede pasar en el campo de batalla. 1 minuto con 20. Suriel Ida corriendo de una manera espectacular. Han hecho un excelente team el día de hoy. Suriel y Sara Medina, los dos, llevando al equipo amarillo a la tranquilidad de no estar en esta zona de amenaza. Si bien es cierto, no son las mujeres, pero hay hombres de cada equipo que pueden, su permanencia, verse afectada al entrar en esta zona que nadie le gusta entrar. ¿Cómo la está viendo usted en casa? ¿Cómo siente este programa de lunes? ¡Ay, ay, ay! Ecuador, esto es calle 7. La división sale corriendo. El equipo rojo, Kelvin, hace lo propio. Sin embargo, el problema lo tiene con Alejandra, que ha dejado que le lleven ventaja a las del equipo amarillo. Ese es el problema que he visto el día de hoy. Sale Suriel Ida, sale más atrás Cartagena, corriendo del avalado, haciendo lo propio, diciendo, esto tiene que pintarse de amarillo. Esta semana arrancamos ganando. Y mañana que todo vuelve a cero, mañana que todo se resetea, vamos a ir por la división ganadora, la de Romina Calderón. Vamos a ver qué es lo que sucede. Sin embargo, hoy, hoy están haciendo un excelente trabajo. ¿Dónde están los fans del equipo rojo? Los veo callados. ¿Y los del amarillo? Ok, ambos gritan, ambos alientan. La fucsia sentada, Cristóbal preocupado. A Cristóbal siempre lo veo aplaudiendo, alentando, dándole fuerza a los muchachos. Pregunto, Cristóbal, ¿se siente como Simón Bolívar que ha arado en el mar? No, la verdad no sé qué pasa. Los amarillos no están pasando por encima de nuevo y no encuentro solución. ¿Qué crees que está sucediendo con el rojo? No encuentran cómo compenetrarse. Yo lo que más intentaba era unir el equipo y ahora con el cambio de líder, igual han pasado cosas que se desunió de nuevo. ¿O sea, crees que el nuevo liderazgo no está llevando y ejecutando bien la situación? No, no, al 100% no. Ok, esa es la palabra del ex líder del equipo rojo, el señor Cristóbal García. Esto sigue avanzando, Ecuador. Estamos en el minuto 3, con 35 segundos. Vamos, 3 para los rojos, 4 para los amarillos y una ventaja bastante grande para los muchachos. Esto continúa y al parecer, digo al parecer, esto ya tiene color, a no ser de que se caiga Sara, se fracture Suriel, pero de no ser así, veo complicada la remontada. Kelvin se enoja con Alejandra, le dice, vamos, me estás haciendo perder tiempo y sí, lo veo. Lo veo que reclama, lo veo que no se siente muy contento. Sin embargo, acá, Cartaya es uno más que compite, corre de un lado para otro, siente, alienta a sus muchachos, le dice, vamos a hacerlo. ¿Qué pasa, Kelvin? No sé, Alejandra, buena compitió la prestada, hoy muy desconcentrada, no sé qué le pasa. Ok, tiene hasta tiempo para hablar con nosotros Kelvin, ya que Alejandra se ha demorado muchísimo a la hora de pasar. ¿Lo practicaron? Esa es la pregunta que también cabe decirlo acá. Sale Kelvin, Kelvin haciendo un excelente trabajo, pero recordemos que esto es por posta, los dos tienen que manejarse bien. Hay un llamado a atención para el equipo rojo, ¿no? Para el equipo rojo, sí, un llamado a atención para Alejandra Camacho, por no pisar bien. La siguiente llamada de atención será con un castigo de cinco segundos. Cuatro minutos con 59, entramos al quinto minuto y esto va 5-6, ganando el equipo amarillo. La cara de la líder, a caramba, no es la mejor. Cristóbal comienza a sacar los cueros al sol. Dice que a raíz del liderazgo de Mayra Jaime volvió a perder el norte al equipo rojo. Sin embargo, los amarillos sin dos elementos siguen más unidos que nunca y demostrando que esta semana también quieren llevarse todos los triunfos. ¿Qué opina usted en casa, Ecuador? ¿Cómo ve la competencia de verdad? ¿Cómo ve a los muchachos en la arena de campeones? Sale nuevamente Kelvin Probaño tratando de acortar distancia. Ya bajan las revoluciones los del equipo amarillo y es que, claro, saben que tienen más de una vuelta de ventaja, saben que van haciendo las cosas bien, saben que hay que aguantar la respiración, hay que aguantar las ganas. Cuidado, se quedan sin oxígeno y esto podría jugarles en contra. Seguimos empezando. Seis minutos de competencia, seis minutos de aliento tanto de Cartagena y de todo su equipo amarillo y del rojo, la verdad. Veo a un Cristóbal sentado, veo a una fucsia cabizbaja, una Mayra observando a los toros de lejos, una María José que dice ¿en qué camisa me he metido yo? Kelvin dando el 200% de él, el manaba tratando de alentar en algo, Alejandra, que la veo cansada, la veo que no se lleva muy bien con esta prueba, sin embargo, corre Cartagena, corre Suriel, los dos juntos van tocando, vuelve a salir. Qué bien que se ve, qué compacto que se ve el equipo amarillo, hay que felicitar, hay que felicitar a los fans del equipo amarillo, los fans del equipo rojo están acá, han venido a alentar, sin embargo, están igual que muchos en casa, preguntando ¿qué sucede con el dragón? ¿qué es lo que pasa? Estoy escuchando los tambores y eso quiere decir que entramos al último, 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 último minuto de competencia acá en calle 7 de la división, 7 para los rojos, 8 para los amarillos, estamos entrando ya a los últimos 40 segundos, ¿qué pasará? ¿qué sucederá? La ventaja la llevan de largo el equipo amarillo, 8 a 8, pero por distancia, está más que claro que el amarillo está rumbo a su noveno pañuelo, mientras que Alejandra acelera la caminada, creo que un poco tarde, creo que esa acelerada tuvo que haber sido por el minuto 5 para que las cosas cambien, 8 para los rojos, 9 para los amarillos, quedan los últimos 15 segundos y al parecer esta victoria se la llevan los del equipo, ¡ay! ya Suriel ya se hace el ganador, ya van tranquilos, esto se acaba en 2, ¡uno! ¡sí, sí, 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 sí! ¡sí, sí, 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 sí! ¡sí, sí, 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 sí!